Hemos logrado alcanzar un objetivo interesante después de dos años de esta pandemia, de volver a la presencialidad. Ya realmente nos llena de alegría poder ver a la gente, a los alumnos, dando vueltas dentro de la universidad y comenzando una nueva etapa. Nosotros lo hemos dicho, volver a la presencialidad no es sencillo, desacelerar a la universidad y luego de dos años volver a la presencialidad tiene una serie de requisitos que uno más o menos la va tratando de arreglar durante el proceso. Hasta ahora estamos muy contentos, es muy bueno el número de ingresantes, lo cual todavía nos genera una expectativa importante y realmente una gran alegría poder estar en presencialidad. Y por supuesto, es lo que trataremos de decirle a los ingresantes, tener en cuenta todo lo de seguridad para esta pandemia, porque esto no ha pasado, y de esa forma nos generará expectativas interesantes hacia adelante. En estas primeras semanas de febrero, ¿qué número aproximado hay de ingresantes? Estamos en 4.500. Esto todavía hay unos días para la inscripción. Estamos contentos realmente porque estamos saliendo, lo que recién hacía referencia, de hacer hasta inscripción en forma virtual a esto que es presencial. Estamos muy bien y creeríamos que vamos a pasar los 5.000 ingresantes en este año, lo cual nos superamos ya el 2019. Además de este regreso pleno en la presencialidad, ya con los estudiantes transitando en el campus universitario, ¿qué expectativas tienen para este año 2022? La primera expectativa es lograr regularizar toda la actividad académica en forma presencial. Por supuesto, sabemos que está la herramienta de la virtualidad que será utilizada en aquellos casos en que lo requieran. Por decirte, consulta, algún tipo de adelanto que el estudiante pueda recibir del profesor. Pero el objetivo fundamental es fortalecer y dar continuidad a la presencialidad dentro de la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!